Buen día, antes de entrar en lo que es el tema fútbol, viviste una situación personal, familiar, también a nivel de convivencia aquí dentro del plantel, has hablado también con las redes sociales, pero una vez ya has cumplido todo lo que has hecho y lo que ha sucedido, ¿qué te deja esto? ¿Qué pasó con tu mamá, con Gastón, contigo? Sí, por eso también es que venía ahora a hablar de este tema como para cerrarlo e irle quedando con esto para que no se haga más grande, hay cosas mucho más importantes en lo que es la institución como para preocuparnos de todo esto, pero bueno, nada, ya lo hablamos con Gastón, ya está más que aclarado el tema, son momentos complicados donde por ahí el sentimiento de una madre se pone de ese lado y bueno, mi madre al querer verme jugar, me actuó de esa manera, sé que no es la correcta, Gastón sabe perfectamente que no es mi pensamiento y eso es lo más importante, que no afecta a Gastón y a la familia Gastón. Y en tu caso, bueno, ¿cómo te lleva este entrenamiento diario? Buscando tu oportunidad, buscando en algún momento estar en él. Sí, ajeno a lo que haya pasado es el apoyo constante con Gastón por el momento grupal que estamos pasando y bueno, nada, seguir sumando como Blanco haciendo desde atrás, metiéndole, apoyando a Gastón siempre y también entrenando para esperar mi oportunidad. También, en esto de la doble competencia se va dando sin querer también un desgaste físico en los jugadores, ¿hablaste con la policía de repente justamente de ir votando en algún momento los arqueros y que tengas la oportunidad en algún momento de ser titular? No, no se habló directamente con él, no ha aclarado nada, pero calculo que sí, la doble competencia a lo largo te lleva a que tengas que votar porque el rendimiento físico no va a ser el mismo. Como te decía, no se habló directamente, pero yo creo que más adelante se va a dar. ¿Cómo ves a Peñalolo hoy en día? Que no encuentra el rendimiento, no encuentra los resultados, tiene el doble competencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que afecta? Lo fundamental en estos momentos son las ganas, las ganas de superarse que tiene el grupo, la unión que tenemos también. Está muy bien la cosa dentro del grupo y eso es lo fundamental en estos momentos. No se están dando los resultados, se suma también que estamos jugando cada tres días y bueno, por eso esa seguidilla también de malos resultados. Lo bueno es que en pocos días tenemos otro gran partido donde vamos a ser local, donde esperamos el apoyo de la gente para hacer valer esa localía y poder llevar unos puntos que es lo que necesitamos para la clasificación en las paces. ¿Cómo crees justamente que se juega ese partido del día martes? Y teniendo en cuenta el partido que se dio el otro día, sin duda por lo que fue la situación o lo que fue con un arquero, sin duda esos partidos deberían ir un 110% teniendo en cuenta lo que es un partido o un planteo así de visitante. ¿Cómo ves justamente esa situación y cómo se dio el partido del otro día? El partido del otro día sabíamos que iba a ser así y que el planteo de ellos iba a ser ese porque bueno, estaban en su casa con su gente, el estadio lleno, una cancha atípica para bien, una cancha muy rápida. Como lo dije ayer y lo sigo diciendo, la verdad que tienen un gran equipo, creo que va a pelear la copa. Y bueno, va a ser un partido totalmente diferente acá, el piso es diferente, la gente va a estar a nuestros favores, yo creo que lo van a sentir. Y bueno, nada, prepararnos en estos par de días que quedan para encontrar ese resultado martes. Damian, perdoná que vuelva con el tema, pero me quedo pendiente saber, cuando surgió todo lo que surgió en las últimas horas con tu mamá, ¿cómo liquidaste el tema a nivel de tu casa? ¿Se lo charlaste con ella? ¿Y cómo te enfrentaste con Gastón? Que por lo que tengo entendido, él lo tomó como gracia, le causó gracia a todo lo que pasó. Sí, las primeras dos partes que fui directo al tema fueron con Gastón y con mi madre. Primero la llamé a ella, hablé, aclaramos todo, me pidió disculpas y bueno, enseguida llamé a Gastón, aparte al principio no me podía comunicar, más me hacía la cabeza yo, era peor. Pero después enseguida era porque Gastón estaba durmiendo, así que me llamó, estuvimos hablando, bromeando, hasta el día de hoy, hasta ahora, que bueno, seguimos hablando y ya tomándolo un poco de gracia para salir un poco del tema. Damian, ¿por qué es al plantel anímicamente bajo? ¿Puede ser consecuencia de todo esto? No, al revés, que el bajo nivel anímico que tiene el plantel, de repente, no está repartiendo los resultados. No, yo creo que no, como decía antes, anímicamente estamos muy bien, estamos fuertes, tenemos muchas ganas de salir adelante, eso es lo fundamental en este momento. No se están dando los resultados, o para ahí el nivel de juego no estamos consiguiendo lo que queremos, pero anímicamente el plantel está muy bien y es eso lo que nos va a llevar a salir adelante. Damian, se ganó el torneo de apertura y en la doble competencia que están encarando ahora, los resultados no se están acompañando. Te quiero preguntar si se está evaluando elegir ir por un torneo, o sea, buscar la clasificación en la Copa, tratar de no abandonar obviamente el torneo de clasura, pero digo, ¿hay alguno que se le apunta con más énfasis? No, no, no estamos en un momento como para elegir uno u otro, ya que en la Libertadores matemáticamente tenemos chance y quedan cantidad de partidos por delante, y en el campeonato uruguayo estamos dentro de las primeras posiciones y recién arranca, el campeonato uruguayo es ladrísimo, y tenemos chance cualquiera de los dos, o sea, no estamos en el momento de elegir por uno u otro y tenemos plantel de sobra en calidad y en cantidad de jugadores como para pedirle al otro medio.